Muy buenas noches Mávila, muy buenas noches amigos en todo el país. Tenemos un programa muy interesante esta noche. Vamos a tener al canciller de la República, el señor José Antonio García de la UNDE, para hablar de los límites marítimos del Perú con Ecuador y con Chile. Y también, por supuesto, vamos a hablar de encuestas, una encuesta de apoyo que hoy día ha puesto a un punto de diferencia a las dos candidatos presidenciales. Pero primero vamos con un informe de Albina Ruiz. ¿De qué se trata esto? Bueno, de un ebrio al volante, que ya lamentablemente en la ciudad de Lima no resulta ser tampoco mucha novedad. Lo que sucede en este caso en particular es que se trata de un policía vistiendo el uniforme de la Policía Nacional en completo estado de ebriedad. Veamos. Todos decían es policía, es policía. ¿Cuánto salió del con? 2.4 aproximadamente. De todas maneras, tiene que haber retención por el dicho de que ha manejado en estado etílico. Los vecinos gritaban que era policía. Estaba tan borracho que apenas podía sostenerse en pie. Balbuceaba y era inconsciente del accidente que había provocado. Fue rodeado por testigos y vecinos que se llevaron tamaña sorpresa al descubrir que el sujeto ebrio vestía uniforme de la policía y está en actividad. Hoy, policías armados y ebrios, un peligro público. Hay policías también que son seres humanos y también cometieron errores. Riberto Giorgio Rosas Roca, técnico de tercera de la policía. Conducía con 2.40 gramos de alcohol en la sangre, que según la tabla de alcoholemia en el código penal, es una ebriedad absoluta. Se evidencia por excitación, confusión, agresividad, alteración de la percepción y pérdida del control. En ese estado, este policía conducía y atropelló a Evelyn Vera y a su hija Xiomara. Al frente de mi casa, nomás estaba sentada en la vereda, porque como no quería tomar la leche en mi casa, la saqué un ratito para que se entreteniera ahí en la vereda, jugando. No sé qué pasó, que vino de frente y me levantó las piernas. Y a mi hija lo único que hice fue empujarla. Rosas trabaja en la unidad de resguardo de embajadas. El domingo salió de su turno a las 7 de la mañana y según su familia, bebió whisky con unos amigos, hasta minutos antes del atropello. Eran las 10 de la mañana. El hecho ocurrió en Chorrillos. Claro, ha tomado, ¿no? Como cualquier persona, se lo hace, ¿no? No, pero no hubiera estado manejando, ¿no? Eso es lo que es primera vez. El día empezaba y ese policía ya estaba ebrio. Su abogado atribuye su estado a la poca frecuencia con la que bebe licor. Rosas vestía uniforme policial, lo que indignó aún más a los vecinos que acababan de presenciar el atropello. Pero como está tan borracho, que no podía ni levantarse. ¡Revato, revato! ¡Querre, Rosa! ¡Querre, Rosa! La agitación de los vecinos movilizó a la policía que intervino a su compañero y lo llevaron a la comisaría de Chorrillos. Conducir en estado de ebriedad y causar lesiones tiene una pena de hasta ocho años de cárcel y la suspensión del brevete. Sin embargo, por alguna extraña razón, Rosa recuperó su libertad más pronto de lo que canta un gallo. La policía responsabiliza al Ministerio Público. Ha sido separado del cargo y fue puesto en expresión de la Fiscalía correspondiente en calidad del detenido. Tengo conocimiento que la Fiscalía le ha determinado detención preventiva, libertad restringida. El estado etílico es una circunstancia que la legislación actual ha considerado como un acto grave para el manejo y sobre todo cuando hay consecuencias. Por consiguiente, no admite comparecencia. No admite comparecencia, sino orden de detención. Por eso que las penas son de cuatro a ocho años porque las penas que debe imponer el juez en su prognosis deben ser penas efectivas, no pueden ser penas condicionales. Marco Antonio Ruggerio Chirre, titular de la 28ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, fue quien otorgó la comparecencia a Rosas. Uno, por lo que rinde los requisitos que son, como por ejemplo, que hay domicilio conocido, trabajo estable, y esos serían los motivos más por los cuales ya el juez ha visto por conveniente. Sin embargo, Rosas también debe afrontar un proceso disciplinario dentro de su institución. Según este comunicado del Ministerio del Interior, ha sido separado de su cargo. Es una infracción muy grave que lo separan temporalmente en la institución policial sin goza de remuneraciones. La policía exige respeto, y otra vez, se exige de esta conducta ejemplar. Según cifras de Ciudad Nuestra, más de la mitad de la población, exactamente, el 60% no confía en la policía, y aquí algunas razones. Rosas está inubicable. Se supone que su función era proteger a la población. Sin embargo, ebrio y al volante, no solo causó daños, sino que él mismo se expuso al peligro. Gran tarea la del próximo gobierno de poner orden justamente en las fuerzas policiales. Uno de los asuntos que más preocupa a la población peruana, la situación de la seguridad pública y, por supuesto, la prestación.